Pedro Sánchez no ha tenido jamás la intención de meter a Podemos en el gobierno, pero nunca, bajo ningún concepto, ni en sus peores pesadillas podría imaginarse a sí mismo compartiendo gobierno y mesa del Consejo de Ministros con Pablo Iglesias y con Irene Montero. Pero había un problema, no puede salir Pedro Sánchez a decir «Señores, es que no quiero gobernar con Podemos», porque entonces, evidentemente, el votante de izquierda le cruje. Con lo cual, pues hemos asistido a un teatro donde básicamente todos se han peleado por el relato, por ver quién sale de toda esta batalla como culpable de que no haya gobierno. Y ahí hay que reconocer que, para mi sorpresa, quien ha ganado la batalla del relato es Pablo Iglesias, que ha vapuleado a Pedro Sánchez, que se ha comportado como un pardillo.